Esta mañana con la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y bueno pues es voz importantísima para escuchar respecto de esta nueva variante de Omicron. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Iván? Muy buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y por platicar respecto a lo que está sucediendo en el mundo con esta nueva variante. Sí, es una situación muy preocupante, realmente muy preocupante. Y la preocupación que se tiene a nivel internacional pues no es gratuita, ¿no? Omicron es una variante que parece tener una transmisibilidad mucho mayor que Delta. Al día de ayer ya se tenían registrado 12 países en donde habían identificado esta variante y estos 12 países ya están en cinco continentes. se describió por primera vez en Sudáfrica, en Sudáfrica Botsuana y un par de casos que se dieron en Hong Kong pero ahora estamos hablando que esta variante ya está en Países Bajos, en Australia, en Canadá, en Dinamarca, en Alemania, Reino Unido, Israel, Italia, Bélgica y sin duda así se va a ir sumando el mundo. ¿Y qué es lo que nos preocupa de Omicron? Nos preocupan dos cosas. Uno, que está demostrando poder ser más transmisible que Delta, de ahí que podría tomar su lugar, es decir, tomar, suplir el lugar de Delta, que podría competir con Delta suficientemente bien como para poder tomar su sitio, su nicho. Y esta variante, a diferencia de Delta, lo que tiene es más mutaciones en regiones particulares de su genoma, que es donde se codifica para la proteína de espiga y el análisis de estas mutaciones nos permite deducir que va a ser muy evasiva de la inmunidad. Estas propiedades evasivas aparentemente son tantas y en regiones realmente problemáticas de la proteína de espiga, donde están estas mutaciones, que nos permite inferir que va a poder evadir la inmunidad tanto natural, es decir, la inmunidad causada o la inmunidad que se adquiere después de la infección, como la inmunidad que se adquiere tras la vacunación. Esta mañana ya el director de la farmacéutica moderna, acaba de hacer una declaración que es realmente muy preocupante en el sentido de que los análisis que están haciendo ellos revelan que la evasión de la inmunidad de esta variante sí es muy significativa y que posiblemente vayan a necesitar modificar su vacuna para que siga confiriendo protección. Entonces, pues sí, tomando en cuenta esto, hasta ahorita no tenemos ninguna noticia sobre su virulencia. No sabemos si causa una enfermedad más grave, una enfermedad menos grave, o una enfermedad de la misma gravedad que Delta, por ejemplo. Pero no es necesario que la demostración de que tiene más virulencia para preocuparnos, porque el simple hecho de que sea más transmisible, pueda tomar el lugar de Delta, y ya hayan evidencias suficientes para pensar que tiene una evasión significativa de la inmunidad, ya nada más con eso, pues vuelve esta variante mucho más preocupante de lo que habíamos anticipado. Bueno, y en México, ¿y en México qué? Doctora, en tu opinión, por supuesto, tenemos eventos masivos en los próximos días, vienen celebraciones religiosas, vienen por supuesto una cantidad de, bueno, todavía están ocurriendo. Le platicábamos hace un momento al auditorio, le informábamos acerca de las condiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es una locura esta mañana. En México, ¿cómo ves las cosas? Por favor, Lorian. Pues veo la situación muy preocupante, porque cuando el presidente sale a decir, no hay nada de qué preocuparse, no, no, es que sí hay mucho de qué preocuparse, de hecho. Si el presidente dice, no hay evidencias, bueno, esto es falso, hay muchas evidencias, y no en vano es la preocupación internacional, es decir, ayer incluso hubo una reunión del G7, los siete países económicamente más poderosos del mundo, ¿no? Y tuvieron una convocatoria de emergencia con algunos representantes de los siete países para discutir única y exclusivamente este tema. La Organización Mundial de la Salud lo está diciendo ya muy claramente, que es un riesgo real, inminente, que tenemos en frente, que necesitamos afrontar. Entonces, cuando el presidente dice, no hay ninguna razón para preocuparse, me da la impresión que el presidente no va a mostrar preocupación hasta que ya veamos los efectos, es decir, hasta que no veamos a Omicron ya reflejada en enfermos, hospitalizados y muertos. Pero entonces se va a preocupar y esa preocupación habrá llegado demasiado tarde. Es decir, hay que preocuparse y ocuparse hoy, hoy, para prevenir la llegada de Omicron y para tratar de, es decir, quizá no vayamos a poder evitar su llegada. Sí, pero sí podemos atrasarla en el tiempo. Podemos ganar tiempo para tener a nuestra población mejor vacunada de lo que está ahorita. Entonces, es muy importante y este tipo de cosas como las, estas congregaciones masivas, pues sí, y este mensaje de no se preocupe, no pasa nada, pues sí, definitivamente son acciones contraproducentes al esfuerzo de contención que deberíamos estar haciendo en este momento. Doctor, finalmente, doctora, te pregunto, hace, bueno, pues unas horas, Pfizer levantó la mano, dijo que, bueno, pues en treinta y un días ellos son capaces de tener una vacuna contra Omicron. ¿A qué te sabe esto? ¿A qué te suena? Bueno, este, pues son dos cosas. Bueno, primero me suena si Pfizer y también Moderna, como dije, ya Moderna está trabajando sobre lo mismo. Moderna no es tan optimista, Moderna en la declaración que hizo hoy su director fue que van a tardar varios meses en tener una vacuna específica para Omicron. Pfizer dice que unas semanas, pues no sé, no tendremos que ver. Pero lo que dice es que las farmacéuticas ya tienen conocimiento de que van a ser necesario modificar las vacunas para seguir teniendo protección. Y eso, pues sí, preocupa mucho. De acuerdo. Mientras no hay una distribución correcta en el mundo de los bióticos a los que menos tienen, a los que menos se vacunan, pues el caldo de cultivo en la humanidad será frecuente, será constante. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro. Necesitamos tener una distribución mucho más equitativa de las vacunas. Ahorita, por ejemplo, pues es una situación realmente injusta y muy triste de lo que ocurre en Sudáfrica. Ellos tienen un programa extraordinario de vigilancia genómica del virus. Por eso es que han identificado dos variantes. No porque se hayan originado ahí, sino porque tienen este programa de vigilancia genómica muy efectivo y de ahí que ellos pueden identificar cosas antes que en otros sitios. Pero entonces la identifican, la dan a conocer al mundo realmente en un tiempo récord. Dieron toda su información abiertamente y en un tiempo muy rápidamente para que el mundo pudiera tomar medidas. Y a cambio de esto, lo que ha pasado con Sudáfrica es nadie le manda vacunas, no tienen vacunas. El mundo ya cerró sus puertas a Sudáfrica. Es decir, sí, claro, ya se quedó completamente aislado. Y bueno, ¿qué clase de incentivo es esto para que otros países muestren esa misma transparencia, verdad? Es muy, muy lamentable, sí. Doctora Lorian, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu reflexión esta mañana y seguimos en comunicación. Cuídate mucho, doctora. Muchas gracias, Iván. Buen día. Hasta pronto. Gracias y muy buenos días.